Alegre y enamorado Porque así lo quiso Dios Cuando suena la tambora se me alegra el corazón Si me tocan mis corridos también un bonito son Y cuando escucho la banda yo me lleno de emoción Pa' llevarme serenata a una morena en su balcón Michoacán, una tierra sin igual Porque Dios cruzó en tu suelo el paraíso terrenal Michoacán, yo nunca te voy a olvidar Y mientras vive en el mundo alegre te de cantar Las cargas de caballo siempre han sido mi pasión En un parque los gallos demostrando su valor Me gustan los jaripeos por allá por su región Y un tachoro bravo con destreza y con valor Michoacán, una tierra sin igual Porque Dios cruzó en tu suelo el paraíso terrenal Michoacán, yo nunca te voy a olvidar Y mientras vive en el mundo alegre te de cantar Michoacán, una tierra sin igual Michoacán, una tierra sin igual ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Aguante el campito mi público! Porque todo tiene que estar... ¡Ajá! ¡Y le aguanta el respaldo caliente! ¡Vaya salida es sensacional! ¡El cinete se pega, se agana! ¡Vaya! ¡Vaya salida es mover! ¡La muerte de la boca, ¡y la otra! ¡Ay, ay, ay ay! ¡Con la gama! Hijíza Dato Y escribiendo la final deFronta Y el flacón El muelle 16 ¡Puerta! Ahí está que salió Todo lo que sale ¡El triunfo! ¡Tú vez se Barrera! ¡Ay, ay, ay! schaftas ¡Sabe de todo! Ahí están preparando ¡Un reparto cabrador! ¡Dánlelo! ¡Dánle los tostitos, hijo! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Póngale lazo! ¡Eso ha sido todo! ¡Cuidado! ¡Lidencia, 9, 5, 4, 3, 2, 1, saquen con%! ¡Eso justo ha levantado el затillo pandismonero! ¡Eso pandismonero! ¡Es millennio pandismonero! ¡Porque hay una sola salida! ¡C trades, señores, precisamente lo que está haciendo el rato de estar lasciando contra los colindos venez CG, el de персонаж de este mar. ¡No se puede poner en la pierna! ¡Les fue la vista por el Espíritu! ¡No hay dos, díceme, díceme! ¡Qué bonito esto, bonitos! ¡Si seré, que ahí está, al menos de... ¡No se quite, no se quite ! ¡No, nube! ¡Sacame todo! ¡Sacame todos, cinco! ¡Y en el segundo de la Iglesia, ahí está! ¡Si, señores! ¡El misterio! ¡Vaya, vaya, vaya, forma! ¡Ay, está bien! ¡Venga, déjela, déjela! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Las salidas entre los aviones! ¡Reparo al lado! ¡Vaya un concierto de reparos nacionales! ¡Tiene la vuelta! ¡Cierra la puerta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Le hace el cambio! ¡Le hace el cambio! ¡Le hace el cambio! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Nos! ¡Uno! ¡Sigue la pata dando! ¡Sigue la pata dando! ¡Sigue la pata dando! ¡Las salidas entre los aviones! ¡Vaya! ¡Lleva el buro! ¡Está preparando! ¡Está haciendo su voluntad! ¡Y está en la salida! ¡Ahí está! ¡Se va encendiendo! ¡Y sigue! ¡Ahí está! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Las salidas! ¡Cinco! ¡Se va! ¡Muchas! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡No es liftor! ¡No! ¡Ella se le dio a las 15 dólares! ¡Los dos están firmes de su equipo! ¡Que están tomando abajo! ¡Y el Fernando Vierta Pujolá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cierto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Diez! ¡Once! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Le aguanta el garanteo! ¡El estrieo! ¡Es aguanta el tren que tenga un ritmo! ¡Ahí va todo el Pandera con reparos sensacionales! ¡Con reparos elevados mis amigos! ¡El aplauso del público! ¡Ahí está saliendo el segundo! ¡Ahí está saliendo el segundo! ¡El segundo! ¡De todo! ¡No está listo que sale! ¡Gotta en el resto! ¡Siete! 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 ¡Ocreí laazón! ¡Vamos! ¡Eso! Bueno que lo hacemos 12 no hay 5 4 3 2 ¡ 등al! ¡ y la vuelta! Adicción de ahí está al mismo por el próximo rato Allí está потерjate Derrador Supegui тоже sigue y sigue derretando avanzarte y allí está con primero de efectiva Y hasta ahora también por el próximo rato ¡Suscríbete al canal!